Lola, el personaje que hago, es la mujer más extrema que tengo adentro. ¿Me entiendes? Y la verdad que hoy en día poder sacar esa mujer que tengo adentro, sin prejuicios, es maravilloso. ¿Y cómo te fue con los trans en general cuando iban a verlo? Hay un gran respeto porque está hecho con mucho amor. Yo soy un draco y... Yo soy un draco y... Yo me transformo en un draco y me dragueo. Y estoy orgulloso. Nunca me sentí más masculino que con tacos. Nunca. Me adoro los tacos. No me los sacaría. Creo que a mí me gusta gustar a hombres, mujeres o a cualquier persona de cualquier género. Pero si en un momento las mujeres me dicen que se sienten seducidas, es cuando tengo tacos. Es maravilloso. Sí.